Bueno, ¿cuáles son las novedades respecto al caso? ¿Se presentó hoy y es que se tendría que haber presentado? Sí, sí, efectivamente él se presentó hoy a la declaración indagatoria. ¿Y qué fue lo que pasó? No, no sé, desconozco lo que llegó a decir. Eso entiendo que cuando podamos ver el expediente, cuando esté en letra, vamos a ir con las abogadas a chequearlo. Él se justifica, ¿bajo qué argumento? ¿Cómo puede él justificar las seis denuncias concretas más los 20 testimonios que hay? No, es que no lo sé, digamos, con toda la revolución mediática que hubo, él no dijo nada a la prensa, obviamente yo no tengo ningún tipo de contacto con él. No, desconozco lo que va a decir, lo que tiene para decirle a la sociedad. No dijo nada a nadie y tengo entendido que de algún modo que otro medio fueron a hacerle preguntas. ¿Cómo siguió su vida después de estas denuncias? ¿Se sabe algo? ¿Él está ejerciendo en algún lado o está en su casa? Tengo entendido que por lo menos en instituciones dejó de trabajar. Ahora bien, él siempre contó con consultorio privado, lo cual no sé si sigue atendiendo. No, espero que no tenga más pacientes. Es un poco el objetivo de hacerlo público, que no haya más víctimas. Darío, ¿hay más víctimas más allá de las seis que denunciaron, más allá de los 20 testimonios? ¿Crees que hay más? Yo conozco algún que otro caso más que no se quiso acercar. Yo me contacté para ver si se quería unir, digamos, a este grupo que armamos con todas las víctimas, pero no. Y sabiendo que la persona esta siempre tuvo acceso a niños, siempre trabajó tanto en colegios como en diferentes lugares como pediatra, yo creo que 30 víctimas es poco. Yo estoy segurísimo, digamos, de que hay más que no se han acercado, pero bueno, eso ya está en cada uno. Además, él estuvo muchos años trabajando para diferentes instituciones. ¿Puntualmente en la ORD? ¿Cuánto tiempo estuvo? No sé exactamente, pero tranquilamente pueden haber sido 30 años en ORD. Y aparte, como han llegado víctimas, una de las víctimas, por ejemplo, dice que Cirulic aún no se había recibido cuando abusó de él. Con lo cual, sabemos que esta persona, desde antes de recibido, ya comenzó a abusar de niños. Darío, ¿y este hombre tiene hijos? Tiene dos hijos, sí. Qué peligro, ¿no? Y bueno, sí, tiene dos hijos. Y vos, ¿cómo siguió tu vida luego de denunciar que esto tomó un estado público? Mucha gente se enteró a partir de tu relato y de otras personas más. ¿Cuál había sido el padecimiento de todos ustedes? Sí, yo empecé a hablar de los abusos que sufrí en el 2010. Ahí empecé de a poco a contarle a mi familia, a mis amigos y a diferentes personas. Y públicamente, así en los medios, el pasado 14 de diciembre que presentamos la denuncia, ahí lo hicimos público, donde fue que se sumaron como 25 personas más víctimas. En mí, digamos, el hecho de haberlo hecho público no me cambió demasiado porque yo ya todo mi entorno conocía lo que había padecido. Pero sí fue muy importante el haberlo hecho público por el hecho de que se acercaron 25 víctimas más. Darío, ¿y de vos abusó cuando tenías cuántos años? Ocho años. ¿Vos le tenías miedo? ¿Qué imagen recordás de él hoy? No, no fue un abuso con violencia física, digamos. Ocho años, en los momentos del abuso no es que tenía miedo. Sí, en algunas partes que él hizo, digamos, que eran nuevas para mí, obviamente, y yo no sabía bien lo que estaba haciendo y podía sentir algún miedo. Hablo en dos situaciones puntuales, pero en general no fue un abuso con violencia que a mí me genere miedo. Obviamente, yo desconocía lo que estaba pasando. ¿Y cuánto te marcó en la vida todo esto? No, 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 y si te marca, digamos, es algo que obviamente nunca voy a poder olvidar. Hay que saber llevarlo. Tuviste que trabajar mucho internamente, seguramente, y a partir del relato con tus familiares y con tus amigos. El hecho de poder soltar debe haberte ayudado un montón. Sí, sí, a mí, digamos, en el 2010, cuando empecé a hablar del tema y sacarlo afuera, me hizo muy bien. La verdad es que me hizo muy bien. Creo que empezar a hablar de esos temas hace muy bien tanto a las víctimas como a la sociedad también. ¿Vos pudiste rearmarte emocionalmente? Porque conozco muchos casos que por ahí quedan muy bloqueados a partir de una mala experiencia o triste experiencia como esta, ¿no? Sí, no, yo qué sé, trato de tener una vida normal. No sé si responde. Sí, responde, claro que responde. Cuando lo ves en la tele, cuando ves fotos de él, por suerte no lo volviste a ver, ¿qué te genera? No, no, aunque no vea fotos, tengo, digamos, lo conozco demasiado a él como para, no necesito una foto para acordarme de él. Pero el único deseo que tengo para con él es que sea justicia, que se lleve a cabo el juicio como tiene que ser y, bueno, que vaya a preso.